Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy voy a participar en un eventazo, algo así que no ha habido realmente en la esfera y pues con el mundo cripto se ha podido popularizar, incluso suceder en Twitch va a haber un torneo de un millón de dólares de Crab Games, se va a jugar, es un juego muy estilo Squid Game con pruebas que vas pasando, empieza mucha gente, acaba ganando solo uno, 50.000 de dólares en cada prueba y al final se juntan los ganadores por un premio final de 600.000. Pues en un NFT muy exclusivo que muchos sabréis cuál es, otros no, pero esto lo organiza Neo Tokyo, gente, son la sociedad, se puede llamar de la mejor forma, de NFTs más grande y es lo que tiene que ver con este canal, si no sería para el otro canal que tengo. Y han organizado este torneo, aquí lo tenéis, de MetaTournament que va a ser también patrocinado en Twitch con un montón de colaboraciones, pues aparte de gente de cripto, también de cosas como Twitch mismo o GFuel o al igual que Polygon y MutableX que son pues las redes en sí. Y organizan este torneo, como os estaba diciendo, de Crab Games, que es un juego muy sencillo, ahora os enseño un poco cómo funciona y esto es en unas horas, o sea, en una hora, de hecho cuando veáis este vídeo, id a mi canal de Twitch que está en la descripción, voy a estar streameándolo, de hecho me exigen que lo streamee. Y, ¿qué son realmente Neo Tokyo, gente? Pues es un poco complicado de explicar, pero es como, son NFTs por encima de todo, ¿no? Que tienen un precio brutal, súper alto, que son como una sociedad donde comparten mucha información, aquí lo tenéis, un floor price de 9, tienen no solo identidades y la parte, digamos, principal de los citizens, creo que, si no me equivoco, valen como 40 o 50, 48 Ethereum de flor, estamos hablando de, qué sé yo, 150 mil dólares más o menos para comprar uno y con eso te da como una entrada a su sociedad interna de creadores de todo tipo de cosas en blockchain. Yo, obviamente, no tengo el ticket para comprarme un NFT de estilo, pero ellos, como podéis ver, tienen los medios para organizar torneos súper altos y, al final, el NFT más exclusivo de su colección, no sé si el más exclusivo, pero uno de los más seguros, lo van a dar al ganador, que, bueno, pues yo, si lo gano, lo voy a vender el primer día. Pero, bueno, eso, eso aparte. El torneo, gente, podéis ver, no puedo hacer un vídeo muy largo de esto porque es que no tiene mucho más, pero yo creo que va a ser muy interesante a ver cómo reacciona Twitch, cómo funciona este tipo de cosas y, realmente, sí, es sostenible porque, pues, en el fondo, veis que en cripto hay mucho más dinero que en otro tipo de espacios y, al final, como todo es monetizable, al final, pues, tiene esa posibilidad de hacer que los juegos, pues, por ejemplo, ahora mismo se está jugando el torneo de Twitch Rival de 6 días de Minecraft de un montón de youtubers con un premio de 100 mil dólares, que está muy bien, es un premio premiazo para el ganador y, sin embargo, aquí en un tornito así, pim, pam, dan, pues, 10 veces más, ¿no? O podemos considerar que el NFT tiene un precio no ajustado a X, pero ya solo por las pruebas básicas estamos hablando de 400 mil dólares en una tarde, en unas partidas de Crab Game Head, que, pues, muchos lo habréis visto porque yo no llegué a jugarlo, pero Vegetta, Rubios, Jesús Cerón, Fargan, bueno, yo qué sé, todo el mundo ha estado jugando a este tipo de cosas, ¿no? Que al final son como... se escucha un poco alto, ¿no? Al final son como pruebas de... muy al estilo de... de esto, ¿no? De la... por ejemplo, de Squid Game, no se había visto la película, pero seguro que habéis visto, pues, como funciona este tipo de cosas, tienes que... tenemos una prueba solo para influencers que son de los cristales estos y tal, ¿no? O sea, el juego ya no los voy a vender, no tiene nada que ver con cripto, ya hará más cosas suyas de cripto, pero tiene muchas pruebas y al final, pues, vamos a ver si salimos ganadores o no. Obviamente, si gano yo alguna prueba, voy a hacer algo para vosotros también, gente, se va a sortear aquí, qué sé yo, dependiendo un poco de lo que nos ganemos. Yo, la verdad es que creo que no va a pasar porque no he jugado en mi vida, me lo bajé hoy el juego y he visto un poco las pruebas durante 40 minutos, pero bueno, pasados a verlo, va a ser un espectáculo y, pues, mañana volvemos con más criptocositas porque hoy, pues, es un día un poquito de descanso en los mercados. No miréis mucho porque os van a sangrar los ojos de todo lo rojo. Ojalá les ha gustado, gente. Nos vemos en un ratito en Twitch. Hasta luego, chao, chao. Chau.